María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas. Ralph Waldo Emerson decía que la vida es una sucesión de lecciones que tenemos que vivir para entender. Y es que, ¿qué sucede? ¿Qué no sucede cuando se nos atraviesa un conflicto, cuando se nos atraviesa un problema? A veces se nos queda una nube gris que no nos deja pensar ni entender por qué estamos viviendo esto. Y hoy quisiera que reflexionáramos juntos el tema de qué viene a mostrarme eso que me está sucediendo. Porque todo viene envuelto de una lección. Esto que hoy me toca vivir tiene un propósito mucho más grande del que yo conozco. Entonces, hoy quisiera que nos detuviéramos a reflexionar que cada cosa que nos sucede tiene un para algo. Que en vez de preguntarte, ¿por qué me sucede esto a mí? Cambies esa pregunta y te detengas a decir, ¿qué viene a enseñarme esto a mí? ¿Eso que me está sucediendo? ¿Por qué me está sucediendo? A veces puede ser que yo sea un conflicto que me lleva a observar y a bajar de lo inconsciente a ser lo consciente. Por ejemplo, muchas veces actuamos con patrones repetitivos, muchas veces los conflictos son parecidos o las situaciones que nos generamos son muy parecidas con las personas. Vamos a decir, tengo este problema constante con mi vecina, con mi comadre, con tal colega. ¿Qué me viene a enseñar esto a mí? Carl Jung decía que hasta que no bajemos del inconsciente y lo hagamos consciente, lo seguiremos llamando destino. Pero es el inconsciente el que va a ir dirigiendo nuestra vida. Entonces, todo es una oportunidad para conocernos, para como siempre les digo, deshojar esa cebolla e ir quitando esas capas y descubrir por qué estoy actuando así o por qué estoy repitiendo así. ¿Qué viene a mostrarme eso y cómo lo suelo o decido resolver? Acuérdense, cuando tenemos un problema, uno tiene que saberse moverse del lugar y decir, ¿cómo lo manejo y cómo lo puedo resolver o si decido no resolverlo? Entonces, ¿cómo actúas tú? En este momento, en esa circunstancia que se te está presentando, ¿qué te viene a enseñar? ¿Y qué lección has de aprender? ¿Qué lección has de hacer consciente para que tú te hagas responsable y digas, esto me sirve para esto y me lleva a convertirme en esa persona que quiero ser? Acuérdate que cada conflicto y cada circunstancia viene a ser esa persona en ti, en la que tú estás destinada a ser. Entonces, espero que esta semana ese sea tu punto de reflexión, que esa sea tu constante, ¿qué viene a mostrarme eso que está sucediendo? ¿Interiormente? ¿Cómo estoy respondiendo? Y también exteriormente, ¿qué hace en mí? ¿Qué provoca en mí? Todo es un espejo, ya hablamos de la ley del espejo, ¿qué viene a enseñarme? ¿Y qué viene a mostrarme eso? Ojalá te ayude a hacer de manera más consciente los patrones o las circunstancias que sueles repetir en tu vida diaria y que esto te lleve a manejar de una manera más asertiva todo lo que suceda en tu vida. Gracias por reflexionar conmigo. Nos vamos del otro lado del estudio. María José César, la coach de vida que cambiará tu forma de ver las cosas.